¡Ya, Carina, señores! ¿Se empiezan a ver las parejas de baile? ¡Ya, Carina, señores! ¡Ya, Carina, señores! ¡Ya, Carina, señores! ¡Ya, Carina, señores! Cuando agarro la guitarra para mis penas matar ¡Los flores se dentro del pecho de este ritmo bailar! ¡Arriba, Villa María! Acompañado de un bobo va mañana y algún violín ¡Cantaré hasta que un amigo venga a la barra seguir! Armaremos una rueda para el baile que vendrá y me haré el enamorado pa' una moza por mi ser En Santiago del Estero Chacarera soy un señor ¡Que a todo mi pago deja yaupi, yaupi de corazón! ¡Ceo! ¡Ya, Carina, señores! Parpadeando de un auto Ajá, Carina,亞ター, junta, 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 junta. Salamanca, no me lleves, déjame un ratito más Que termine yo mi canto y ya contigo he llegado El chanear está enojado y el sol se tende a llorar Porque saben que esta simple ya pronto va a terminar El Santiago del Estero, Chacarera, soy señor Que a todo mi pago de Tachaufi, Chaufi en el corazón